Parece que la boda de Michelle Salas y Danilo Díaz está generando un gran revuelo en los medios y entre los fanáticos. Aquí te traigo los últimos detalles sobre este evento del año. Primero, Michelle cumplió su promesa de realizar una pre-boda con su bisabuela Silvia Pinar, ya que lamentablemente no podrá estar presente en el gran día debido a su avanzada edad. Además, Stephanie Salas, la madre de Michelle, está nerviosa por el papel que desempeñará en la boda, ya que será quien entrega a su hija en el altar. Sin duda, un momento lleno de emoción y significado. Michelle también tuvo palabras para su padre, Luis Miguel, alabando su nueva figura ahora que perdió unos kilitos. Y como si todo esto no fuera suficiente, Michelle y Danilo sorprendieron a todos al asistir a un concierto de Luis Miguel en Las Vegas. Ambos fueron vistos comiendo con su tío Alejandro Basteri en el restaurante Wasuzu en Las Vegas, Nevada. Según dijeron, ellos fueron invitados al concierto de su papá. Luis Miguel y la prensa logró captarlos en un video, pero la persona que lo tomó al parecer no quiere que se comparta. En el video se ve a Michelle, su prometido, su tío y la influencer Fer Medina. Por otro lado, recordemos que Luis Miguel tiene tres shows consecutivos en Las Vegas, este 15, 16 y 17 de septiembre. Así que lo único que nos queda es esperar a ver cómo se desarrolla la boda del año. Por su parte, los fanáticos están ansiosos por conocer los detalles de este evento tan esperado. Pero bueno, en otros temas, te cuento cómo ahora andan acusando a Shakira de hacer un ritual satánico en los VMA. Así que si te lo perdiste, aquí te lo digo.